Saludos madridistas, bienvenidos a la ciudad deportiva Wanda, bienvenidos al Cerro del Espino donde se va a disputar y para la cual va a salir con el siguiente once titular que vamos a ver a continuación, Tristan Celador con Hugo en portería, línea de cuatro en defensa para Jiménez, Cristian, Axel y Yussi, por delante en la sala de máquinas estará Antonio enganchando Mesonero, Meso la derecha será para Adam, la izquierda para Joan y en punta para el gol estará en Álvaro Madrid para enfrentarse a un Atlético de Madrid, Ricardo Ortega que va a salir con Mestre en portería, línea de cuatro en defensa para Sebas, Rosado, Boñar y Ronme por delante estará Carras, pareja de interiores para David y para Peque, la derecha será para Hugo, la izquierda para Julio y en punta para el gol con el nueve estará Javi Antes de que prácticamente ya estén con la monedita a ver quién saca, a ver quién elige campo Bueno, pues antes de todo esto ya lo hemos dicho, que son partidos totalmente diferentes donde podemos ver Este partido frente al Atlético de Madrid Dice el colegiado que ahora sí que va a arrancar, que rueda Supera a Adam que busca la parte derecha Insiste por ese costado, ahora por mediación de Alejandro Jiménez se mete dentro de la área, la puede poner El remate a portería, sorprendí ahora El jugador del Real Madrid sigue el esférico en favor del Real Madrid Cae al suelo y falta, no la pita Y ver el gol, siempre tiene también, fíjate cómo se va ahí, con muchísima potencia de Ronme Y luego con la punterita, sí, sí, luego con la punterita le ha pegado, le dispara con la cara, no se lo espera Pero fíjate, para intentar seguir con la posición de balón y llegar a la portería rival, eso es fundamental Parece David, David por dentro para el desmarco ahora de Peque Peque se puede meter dentro del área, no hay nada No, yo creo que no ha sido Puff, ha pitado, pero Lo ha pitado muy tarde Ha pitado tarde y yo creo que no ha sido, creo que Jiménez No, no, digo, eh, por decir, por intentar justificar Estamos repetida, es que toca balón Vamos a ver, nosotros sabemos los futbolistas que tenemos en el equipo Para lanzar esta falta y que vaya con peligro, supongo que el El jugador del Atlético de Madrid, pita el árbitro Viene Peque, cuidado la falta, a las manos de Hugo Bien colocado Hugo Y sin problema Intensidad tan fuerte del Atlético de Madrid y aparte le está saliendo bien, eh, de momento el partido Uy, que viene ahora como peina, como prolonga, viene Adam Adam en vuelo, se monta en la moto, viene el 7, viene Adam Adam que recorta, le va a pegar, viene Adam ¡Fuera! Desde el primer momento se veía cortar Desde el primer momento sabíamos que Adam buscaba su pierna izquierda El palo largo de la portería, buen disparo El control, Hugo, que recorta, que traza la diagonal Demasiado largo ese balón, está atento Hugo Que atrapa, bloca y juega ya rodando el balón A Hugo, en la jugada, saltar a Hugo, al caer, creo que se ha torcido el tobillo Al caer, fíjate que es una tontería, ha solventado Venía en carrera Julio y por no parar, mira, ahí lo vemos, por no parar, ha saltado Y ahí, creo que, pom, pom Es que pisa, pisa Todo lo que te estoy diciendo Yo lo he visto en directo y he visto como se torcía un poquito el tobillo Como salía cojeando Pero claro, no es lo mismo que caigas, que también es muy doloroso Pero hay veces que, bueno, no hay problema, ¿no? O sea, que se puede llevar bien el arbitraje Cuidado Cuidado ese balón para Javi, Javi en el mano a mano Cuidado Javi, Kevin Cristian Impecable, imperial Cristian para evitar ese mano a mano Cuidado lo tenía todo de cara Javi Cuidado que sigue el Atlético de Madrid Puede haber fuera de juego, no lo pita Javi que la pone, segundo palo Mete la cabeza La defensa del Real Madrid La intenta bajar Meso, Meso que le da Amplitud, le da vuelo con Adam Adam que se marcha del primero Tiene que ser cartulina amarilla Pues eso sí es cartulina amarilla Llegó tarde, llegó a destiempo Y ha quedado plenamente a conciencia Para parar el juego Sí, 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 eso es tarjeta Eso es tarjeta clara Pero bueno, muy bien Como ha cortado ahí, fíjate Un poquito con la espuela, ¿no? Pero bien colocado siempre Buscando Iker Gil Le cae a Paul Paul de nuevo para Iker Iker llega por dentro Ahora Meso Continúa Iker Que le va a pegar bien Iker, 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 Iker Que se frena el balón Para atrás, al palo Al palo Al mate de Paul Como se marchó Ahora con una potencia La que habitúa Iker Gil se metió dentro del área Fíjate cómo puso el freno de mano Favorable al Atlético de Madrid Desde la parte derecha Uno, dos, tres, cuatro Futbolistas, cinco Suben al remate Hay que defender Tampoco hay que perder Lo que hemos ganado En estos ochenta minutos La pone con vuelo Segundo palo El remate Queda suelto Bajo palos Gol Marca el Atlético de Madrid Marca el conjunto rojo y blanco Que lo celebra Vamos a ver Que ha pitado falta Ha pitado falta Ha pitado falta, sí Ha pitado falta Hablábamos de que Fíjate Hablábamos de que estaba pitando Que tarda mucho Sí Que tarda mucho de sacar Es su forma de arbitrar Sí, sí Está siendo su forma de arbitrar A lo largo de todo el partido Estaba a punto de decir Que hay que ver la jugada Porque a mí me ha parecido En el momento de cabecear Sí, vamos a ver Vamos a ver Mira Se apoyan Se apoyan en el salto Bueno, pues 0-0 Sigue el 0-0 Ha pasado en dos minutos Por lo tanto tiene que añadir Dos minutos más Vale, balón arriba Va a tener una el Real Madrid Balón al aire Ahora la falta Falta Esto sobra Esto sobra Los jugadores del Atlético de Madrid Que están enfadados evidentemente Por ese gol anulado Que era Gol bien anulado Ahora se enfadan con Adam Y van a recriminar una acción Que no ha tenido ninguna violencia Y van de una forma Que a mí me parece Absurda Absurda Y Macarra Sí, bueno Esto hay que intentar Y hay que evitar Hay que intentar evitarlo Hay que intentar evitarlo Porque, bueno Se han enfrentado a Adam Que no tiene ninguna culpa Que ahora lo está indicando Que él no ha hecho Absolutamente nada Que va a haber además Seguramente La cartulina amarilla Porque es la de siempre Es la típica Que le sacan A uno y a otro Bueno, en este caso Es al capitán del Real Madrid A Cristian Pero Es una actitud Que no debe de hacerse Porque Adam No tiene la culpa Porque Adam Ha hecho una falta Que sin más Es una falta Y sin nada más Y han venido a recriminarle Cinco jugadores Sí, bueno Esto es Esto es lo que es también Un derby Con empujones Y Adam Que no se lo explica Esto es lo que es un derby, Julio Esto es un derby Evidentemente No hay que calentarse Hay que intentar evitar Todos estos aspavientos Y Y estas protestas Porque evidentemente Dice el árbitro Que hasta aquí Que no hay tiempo para más Final del partido Empate a cero Tablas en el electrónico Muchas gracias Miguel Valencia Un placer Julio Y feliz Navidad por cierto Igualmente Felices fiestas Y felices fiestas Y feliz Navidad Y próspero año nuevo A todos los madridistas Hasta aquí los partidos De cantera en 2020 Pero que nadie se mueva